Buenos días a todos. Son las 8.45 de la mañana. Yo acabo de dejar a la nene en el colegio y estoy volviendo a casita. No llevo maquillaje, como ves, llevo la cara totalmente lavada, el pelo al natural como es. Y hemos salido esta mañana y había nevado en las montañas de atrás, en la Sierra Aitana. Es la montaña que hay detrás nuestra, no al lado del mar aquí, sino como más hacia el interior. Y en esta montaña había nevado. A ver, hay piquitos. Tampoco es en plan que está todo nevado, nevado, pero hay picos, sobre todo los más altos, y hay nieve. Y la chiquilla ya decía, vamos, ¿cuándo vamos a ir a la nieve? Pobrecía, tiene tantas ganas de la nieve. Yo es que lo vi en mi vida durante muchos años. Así que tampoco es que me haga una especial ilusión más por ella que otra cosa. Hace 4 grados ahora mismo, así que fresquito, fresquita, aunque está saliendo el sol. Por eso me he abrigado, mirad, como para invierno, de verdad. Y nos vamos a casita a tomarnos el desayuno porque estoy hambrienta. Y después me toca preparar las noticias. Iré a grabar... ¡Uy, solicito! ¡Qué bueno! Iré a grabar las noticias con mi mamá que hoy está librando. Y veremos a ver quién nos prepara el día. Y cuando vaya a grabar las noticias justo os voy a enseñar la nieve. Ojalá se quedara hasta entonces, pero algo me dice que sí. Vamos a casa a desayunar. He salido a grabar las noticias. Ya las he grabado, de hecho, me falta editarlas todavía, obviamente. Pero hemos grabado y hemos paseado cerquita de la playa. Y se podía ver algo de nieve en la montaña, cerquita de Altea. Os voy a insertar aquí algunas imágenes para que podáis ver cómo era. Y simplemente increíble. Es una pena que no llegue más nieve a nuestra zona. Pero por lo menos podemos disfrutar de este estupendo microclima. Prácticamente en febrero ya, el mes más frío de nuestra zona. Y tenemos un tiempo estupendo. Los cielos sin una sola nube. Mucha vitamina D, mucho solecito. Y podemos disfrutar de este tiempo tan agradable. Me voy a casa ahora mismo a hacerme otra taza de té. Y editar el vídeo. Ya tengo aquí mi tacita de té calentita. Voy a abrir mi ordenador. Voy a encenderlo ya, prepararlo para trabajar. Y mientras tanto os voy a contar. Ya sabéis que hace unos tres días he publicado que estoy abriendo mi propio negocio nuevo. Y no es una empresa, lo estoy haciendo como autónoma. Más que nada porque yo soy la única trabajadora de momento. Una vez que hayan más trabajadores, pues igual sí que me convendrá abrir una SL. Pero de momento vamos a hacerlo así. Y estoy ofreciendo tours privados aquí en la zona. Sobre todo es como, a ver, normalmente es para el público, los turistas que vienen aquí y quieren conocer la zona. Son como tours personalizados, privados, ¿no? Para enseñarles todos los sitios turísticos, explicarles, contarles cositas. Para que tengan una experiencia agradable durante su estancia aquí en Costa Blanca. Pero también lo que quiero ofrecer, lo que quiero hacer, de hecho, si entráis en la página web que es Benidorm Bayana Tours. Os la dejaré aquí debajo. Podéis ver debajo en la página hay unos circulitos que son banderitas de diferentes idiomas. Las banderitas en español, sale que la página está todavía en proceso de creación porque todavía la estoy creando, no está publicada. Pero la idea es que ahí también ofrezca tours guiados o tours informativos, digamos, también privados. Para todos aquellos de vosotros que queréis emigrar aquí al país y que queréis buscar un barrio. Venís aquí para unos días si queréis conocer la zona antes de mudaros. Contaros la verdad sobre diferentes barrios, los apartamentos, qué edificios son buenos, que no tanto. Que es lo que hay cerca, enseñaroslo todo para que podáis tomar una mejor decisión. Y justamente ayer he cerrado, de hecho, hemos estado dos días solo. Son tours privados, entonces no es algo como tan súper común, ¿no? Que no se reserva todos los días, para que me entendáis. Pero tan solo dos días después de publicarlo, ayer uno de los suscriptores de mi canal inglés que vienen aquí para vacaciones han reservado un tour privado por Benidorm de tres horas. Para ver diferentes partes de Benidorm. Ya lo tenemos todo hablado más o menos, cómo lo vamos a hacer. Y es totalmente increíble, ¿sabéis? Es ver cómo tu idea se hace realidad. Es como saber que a la gente le interesa. Saber que es útil para las personas que lo quieren hacer. Es totalmente increíble. Y sin lugar a dudas, estoy tan emocionada y creo que esto es un comienzo de algo bueno de mi futura. Bueno, no gran empresa, no va a ser grande, me imagino. Pero de un negocio familiar, como ya os he comentado, es que los pensamientos se materializan. ¿Os acordáis cuando hemos hecho el Vision Board, la tabla de visión aquí en el canal para el de este año 2023? Donde he publicado, donde he puesto el logo, más o menos, el logo orientativo que tenía por aquel entonces de este negocio. He puesto que queremos tener nuestra casa. ¿Qué es lo que queremos conseguir este año? Y lo tengo colgado en la habitación. Lo habéis visto en un blog que otro. Y los pensamientos se materializan, ¿veis? Es que cuanto más pienses en ello, cuanto más te esfuerces, todo va a tener su recompensa. Así que obviamente tengo que trabajar muchísimo. Mucho, mucho trabajo me espera por delante hasta que lo lleve a un punto óptimo, donde solamente será mantenerlo tal cual. Todavía queda mucho por hacer, pero al menos ya lo tengo en funcionamiento de momento así. Y es suficiente para que funcione. Porque hay que arreglar más cositas, hay que añadir más cositas, hay que traducir, hay que hacer mucho, 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 mucho. Pero todo esto me llena de satisfacción, me da mucha energía positiva. Además, porque sé que es algo nuestro, es algo mío, es algo que es útil para muchas personas. Por lo tanto, esto me ayuda a seguir adelante con todo ello. Por muy agotador a veces que sea, pasar todo el santo día y la tarde también y la noche con el ordenador. Voy a trabajar un poquito y os veo en un momento. He llegado a por la nena ya, estoy esperando cerquita del colegio, aparcadita, en medio sombrecita, bien tranquilita, hasta que haya que ir a recogerla, porque no tiene sentido antes. Yo siempre iba antes a recogerla, en el sentido de que yo llegaba como 20 minutos antes de que tocaba recogerla, me sentaba ahí o, por ejemplo, estaba de pie ahí todo el rato, pero no tiene ningún sentido. Ahora, como nos dejan entrar todos juntos durante la pandemia, teníamos que hacer una fila con distancia de seguridad, entonces sí que tenía sentido de que yo estuviera la primera, la recojo rápido y nos vamos. Pero ahora ya no es el caso porque le sacan a todos juntos, ¿no? Así que, ¿para qué? Me voy a quedar cómodo aquí en el cochecito, voy a esperar, después voy a por la nena y de hecho se le ha pasado el resfriado ya, menos mal, en el sentido de que la garganta ya no le duele. Tiene algo de moco, pero le estamos lavando la nariz con agua del mar, con agua especial esa para hacer lavados nasales, que es hecho como un puff así de agua del mar y se lo estamos lavando así y va mejorando. No le he ido a más, incluso después de que fuimos a grabar el pasado día, fin de semana, a Calpe. Así que todo, todo bien. Vamos a recogerla y vamos a comer todos juntitos. Mi marido ya ha terminado de trabajar también. Ya no le toca hasta mañana. Una auténtica maravilla. Son pasadas las 7 de la tarde. Nosotros hemos salido al... Consum. A Consum, al supermercado a coger un par de cositas para mañana con su animalito. Sí, hace frío, hace mucha humedad y hace mucho frío. Venga, vamos a cruzar. Madre mía. Hace mucho, mucho frío ahora mismo. Vamos a aprovechar que está cerquita el super. Coger un par de cositas, leche, fruta, jamón. Mi marido ha pedido una masa para la pizza. Queso hay creo que en casa, sí. Mamá. ¿Qué? Y de la examen de matemática. ¿Vamos a... Sí. Quiere contar que hoy le han dado el examen de matemáticas y los resultados. Sí. Y no tiene ni un solo fallo, ¿no? Solo en vez de Z base en una palabra. ¿Cero? No. Ah. Ah, que... Vamos a... Ah, en la palabra decena. Ah, sin querer. Que básicamente es una palabra que tenía que escribir, escribirla, escrito con un pequeño rocito. Pero todo lo demás de matemática lo tenía correcto. ¿Nos vamos a conseguir? ¿Beber? Sí. ¿La de la cabra te la vas a beber? Vale. Leche. A ver. Uh, leche de cabra. Ah. Todavía no. Mira, ahí, Filadelfia. Cógetela. Filadelfia. Hay grande y hay chiquitita. ¿Cuál quieres? No, chiquitita. Vale. Papi ha pedido masa de pizza. Esta de aquí, mira. Esta. Coge otra. Coge dos. ¿Vale? Dos para ti y para... Sí, para mañana. Si quieres te hago una. Para papá. Bien, vamos para allá hacia la frutita, ¿vale? Sí. Dale. 49. Muy bien. ¡Ah! Coge la etiqueta. Cógela. Y pégala ahí. Bien. Ahora guarda la bolsita en el carro. Ah. Hemos comprado en Consum. Y hemos ido al kiosco. A ver, ahora no se ve. Espera, vamos a entrar por ahí a la calle con más luz. Que estamos yendo por callejones, callejuelas, que no se ve ni mi cara. Espera. Encima llevo dos bolsas, sí. Espera, vamos a ir aquí. Es muy popular. Es muy popular, sí. A ver, enséñalo. Bueno, en caso os lo enseño, mirad. De National Geographic. Esto es edición, creo que es Planeta de Agostín en los libros. Sí. Pero es de National Geographic, países del mundo, para descubrir los países para viajar. Y como algún día queremos ir a Japón, y la primera edición es de Japón, solo por un 99, la hemos comprado, obviamente. Ahora en casitos lo enseño. Kuki ya ha venido aquí con nosotros. Le gusta el libro, se ve. Este es el que hemos comprado de National Geographic, el primero, primero, vale un 99 países del mundo. Se llama Colección Inédita. Y obviamente Kuki ya está aquí con nosotros. Y donde también está por ahí. Y tú estás por aquí. Y este es el primer libro. Se llama Japón, el país de los cerezos en flor. Después, obviamente, habrá Estados Unidos, Islandia, Australia. Y ahí detrás, espera, puedo enseñar. Eso es de Planeta de Agostini. Edición. Mirad. Y luego, cuando se guardan, todas las ciudades forman un dibujo así. Todos los países, mejor dicho. Japón, sí. Va a haber Egipto, va a haber Nueva Zelanda, Tailandia, Sudáfrica. Madre mía. La próxima entrega será Estados Unidos. La próxima entrega de Estados Unidos, perfecto. Son los dos sitios donde queremos ir. Algunos títulos. Argentina, Australia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Francia, España, Grecia, India, Italia, China, México, Noruega, Vietnam. Madre mía. ¡Uy, qué maravilloso! Desde ahora me vas a comprar estos. Sí. Desde ahora vamos a comprar libros hasta tener una colección así entera. Y la guardaremos en nuestra casa. De Planeta de Agostini. Sí. Lo guardaremos en nuestra casa. Cuando compremos una casa, vamos a guardar una librería así entera de libros sobre viajes de ese tipo. Me encanta. Vamos a sacar este librito. Sí. Sácalo. Cuidado. Que ya está cansado. ¿Esto es para suscripción? ¿Para que te llegue a casa o para qué es? Oferta premium para suscriptores. Aquí. ¡Suscriptores! Entregas dos y tres por solo reserva y recibe la colección en tu casa. Mirad. Ah, pues mira. Igual. Vamos a suscribirnos. Igual está bien. Igual vamos a suscribirnos para que nos llegue a casa. Esto. Países del mundo. Aquí traen un... Vamos a abrir. Una cosita. Sí, espera. Espera, Aria. Un... Una cosita para ver qué es lo que hay dentro, de qué va a ir. Mamá. ¿Qué? A ver. A ver. Vale. Países del mundo. Muy bien. Japón, el país de los cerezas. A ver, voy a enseñarlo así rápido y luego tú lo miras, ¿vale? Qué precioso. Mirad. Es increíble. Para hacer proyectos en el cole también. Para saber dónde viajar. Es que es estupendo. Creo que hemos encontrado nuestro nuevo hobby, Aria. Me encanta, me encanta. Creo que de hecho sí, voy a rellenar el papel este y nos vamos a suscribir para no perdernos ninguna edición. No sé si son muchos, creo que son muchos libros, al menos 20 libros ahí. 20, 24 libros, si no me equivoco. Casi mitad del año coleccionarlos. Y es que es estupendo. Si es con suscripción encima, si sale un poquito más barato, pues ¿por qué no? Y lo único que no sé es cómo lo traerán porque se supone que es grande. Vaya, que viene con una caja de cartón grande. Entonces, no sé cómo irá. Lo bueno de esto es que si te suscribes, los siguientes libros los recibes juntos. El libro 12 y el libro 3. Es solo por 5.99 y ahí te saldrá pues 5.99 cada uno en el kiosco. Lo bueno del kiosco es que vas cuando te da la gana y aquí pues te lo cobran de la cuenta. Así que no sé. Nos lo pensaremos, ahora lo miraremos, pero la nena ya está emocionadísima. Se ha ido directa. ¿Qué? ¿Qué? Es Tokio. A ver. Me parece que es Tokio. Los rascacielos del barrio japonés Kenzo. En lo que se refiere a las compras Tokio. Tokio. Toma, ves a verlo. Así es como vamos a planificar nuestro futuro viaje dentro de un par de añitos o así cuando la nena ya tenga más de 10 años. Queremos ir a Japón y un viaje largo. No, espera, esto lo tenemos que mirar junto a Saria para decidirnos para mirar las cositas. No, pero vamos a mirarlo después, ¿vale? Ahora voy a enseñar lo que hemos comprado en consumo y luego miramos a ver si rellenamos o no rellenamos. Veremos a ver. Aquí tenemos la mini comprita. Esto es todo lo que veis que hemos comprado. Un botecito de kefir para la nena. Una botella de leche de cabra de un litro. Sí, dos litros de leche sin lactosa entera. Huevos frescos de condorniz. Aquí hay 18 huevitos que a la nena le gusta por la mañana desayuno. O para alcoholes, se los lleva en bocadillito así con huevito. Jamón. Dos paquetitos de jamón cocido extra sin fosfato, sin lactosa, sin gluten, sin colorantes y sin azúcares. Tenemos tres barritas de proteína que son mis, me encantan estas, que son con magnesio y chocolate, 30% de proteína. Y magnesio, pues obviamente está muy bien para el sistema nervioso. Champiñones portobelo para hacer la pizza que tenemos aquí, las dos masas. Tenemos fila del fiaquecito para la nena para untar, que le gusta mucho. Pan de molde normal, blanco, tamaño familiar. El yogur con el que hemos hecho la última vez, las madelenitas que han salido súper esponjosas. Riquísimas además, así que hemos cogido yogur de nuevo. Y mandarinas, clementinas, mandarinas. Mandarina granel, súper suavecitos, tienen que estar súper dulces además. Por cómo se sienten, tienen que estar dulces. Y esta ha sido nuestra comprita. Y en la pantalla puedes ver lo que nos hemos gastado, que no es mucho tampoco. Y ahora vamos a pasar algo de tiempo con nuestros gatitos, con la nena aquí jugando. Antes de dormir, que saquen algo de energía aquí, loco. Gato loco, tú. Estamos viendo la tele jugueteando. Y así vamos a pasar la tarde de hoy. Gracias por acompañarnos en este vlog y nos vemos en el siguiente vídeo.